La actividad es natación para niños de 2 y 3 años. El año pasado empezó como una pequeña prueba. Al ver la demanda que teníamos, la pudimos propagar por los otros polideportivos. Está funcionando en el Polideportivo 1, 2, 5 y 6 durante toda la semana, en distintos horarios y hay distintos grupos, así que todos aquellos que quieran acercarse a la actividad pueden hacerlo. La idea fue, en un principio, el tema de seguridad, que es lo que a nosotros más nos interesa en cuanto a lo que es natación. Y la idea es que el chico empiece a familiarizarse con el agua lo antes posible y que se sienta seguro. Él necesitaba hacer alguna actividad y no teníamos cómo hacer para acabar con la actividad y surgió esto. La clase es muy linda, muy buena, la profesora en la masa. El gordo se divirtió mucho, es la primera clase que tiene, así que bastante bien por lo que no hay. Compartimos un momento juntos y además para evitar peligros y pasar en algún momento. Y está muy bueno estar juntos, compartiendo esto todas las mañanas. Está buenísimo que todos tengamos la posibilidad de tener, por ejemplo, esta actividad que es la matronatación o cualquier actividad del poli, porque realmente venimos solitos, venimos en familia. También mis sobrinos vienen a hacer otros deportes. Sí, estamos muy contentos que esté abierto a todos. Es una actividad hermosa. Me encanta. Aparte le encanta un montón a Genaro, no sabes. Él llega sábado, dicen lo que es, es que viene a la atención, le encanta. Antes tenía miedo, mucho miedo al agua. El primer día era terrible cuando llegó acá. Cuando entró le gustó, le encantó. Así que está contentísimo. La natación a partir de bebés y en este caso a partir de los dos años, aparte de dar seguridad personal al nene e independencia, crea un vínculo con el papá o con la mamá, el que lo trae a la actividad, que la verdad es sin igual habla.